Ya estamos terminando y, bueno, sí, tardamos dos años en realizarla, pero prácticamente fue un trabajo muy personalizado, digamos, porque es difícil. Fue una etapa de... lo dividimos en tres etapas. El primero de estudio e investigación, con mucho material de dibujo que tuvimos incluso que hacer, porque tampoco es que abundan detalles. Y nosotros, digamos, apuntábamos a una estatua de orden más bien didáctica y científica, digamos. O sea, con mucha investigación. Así que, bueno, la segunda etapa que fue pensar la estructura. Está hecha en hierro, con caño tubo, material desplegable, varillas. Y, bueno, por demás fue completada con cemento, revestida todo con cemento. Y, bueno, ahora vamos por el último... la última etapa, que es este... ultimar detalles, textura y, luego, pintura. Bueno, por lo que uno imagina, ¿no? ¿Esto se transforma en la obra más grande como escultor? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, realmente es colosal, parece interminable. Y, bueno, uno cuando hace una obra así, de esta magnitud, es difícil estimar el tiempo que va a llevar. Pero sí, y es el megaterio, es el oso, el perezoso gigante más grande que existió en Sudamérica. Y uno de los mamíferos más grandes terrestres. Posterior a la época de los dinosaurios, porque a veces se confunde. Y me dicen, ¿qué es un dinosaurio? El Boxitraxio. La gente, bueno, a veces lo incorpora como un dinosaurio, en realidad no, es posterior. Vivió hace 10.000 años atrás, toda la información que tenemos. Incluso hay restos que a veces van llegando, gente que consulta, y son las uñas, las garritas que él tenía en realidad, que se pueden encontrar. Y Diego siempre está investigando más sobre el tema. Y, bueno, no tenemos un esqueleto completo, pero en cualquier momento puede aparecer. Bueno, pero en este caso, este megaterio también se transforma en un símbolo, ¿no? Porque es uno de los animales que sí podemos rescatar de nuestra zona. Sí, totalmente. Fue bien pampeano, por decirlo así. Y, de hecho, se han encontrado restos acá, cerquita del mar, entre Punta Médanos. Hay muchos hallazgos, a veces de pequeños falanges. Pero, bueno, y hace poco en Miramar se encontró un Selidoterium, que era un oso de un rango menor. Hará un mes y medio, dos meses. Así que, en cualquier momento se puede llegar a encontrar más evidencia. Bueno, esta obra ha implicado seguramente, ¿no? Lo acabas de decir, un montón de tiempo de investigación. ¿Era un área que le quedaba cerca o arrancó de cero? No, arrancamos de cero acá, sí. Porque estamos entrando al tema de paleoarte y, digamos, si el trabajo es artístico está en función, un poco de la ciencia y de la investigación. Es más, tampoco había demasiadas ilustraciones, o a veces las ilustraciones están fantaseadas o infantilizadas. Nosotros tratábamos de ir a lo más realista, digamos, dentro de lo que se puede y permiten los materiales. Pero, así que, mucho dibujo, muchas ilustraciones, para llegar después al resultado del volumen en 3D, ¿no? Que es la escultura. Gracias. 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 ¡Gracias.